Hola, me llamo Nayeli. Soy una alumna de la preparatoria en el área de Salem, una orgullosa latina y fui elegida presidenta de la Sociedad Nacional de Honor en mi escuela. También estoy pre-registrada para votar con todo lo que está ocurriendo en nuestro gobierno y nuestras comunidades que directamente impacta en nuestras vidas. Es muy fácil sentirte sin poder y como que no puedes cambiar cómo están las cosas hoy en día. Pero sé que yo puedo hacer una diferencia en mi comunidad con siendo voluntaria y votando. Participando en las elecciones locales y del estado, haremos nuestras comunidades más fuerte y hacer de Oregon un mejor lugar para todos. Si no te has registrado para votar, por favor, hazlo hoy. Y si tienes entre 16 y 17 años, pre-regístrate hoy para recibir tu boleta cuando cumplas los 18. Tu voto es tu voz. Juntos haremos que nuestras voces sean escuchadas en esta elección.